Me voy a poner un tirito. Te voy a poner un tirito. ¿Cómo? Como dice usted. Vamos a jugar. Venga a jugar. Venga ahora, como que nada. Toma. Cuatro reyes. Cuatro reyes entra. te voy a matar con un fundango porque lo mismo es matrimonio igualitario te fuiste del parque te fuiste del parque, mi hermano ¿tu viste esta jugada? ¿qué jugada? la bubería no chico, no, mira, mira te pasa la vida hablando de bubería aquí hay gente que te está escuchando no, mira, mira mira lo que es tú lo metieron a peso mira, tiende para acá mira lo que dice el artículo 13 de la constitución ya este no es el proyecto dice en inciso 6 que el estado tiene como fin preservar la seguridad nacional la seguridad nacional ¿pero más? eso no te preocupa la seguridad nacional más ¿hasta cuándo? hermano no, en serio, eso me preocupa pero eso es nuevo eso es nuevo no, la seguridad nacional no es nueva pero para Cuba sí en la ley sí porque nosotros tenemos regulado en Cuba la defensa nacional y lo que me llama la atención es que esto no haya salido en la consulta que esto esté desde el proyecto y que no haya salido en la consulta el tema de la seguridad nacional porque yo creo que la gente lo que está viendo es como que esto es un sinónimo de defensa que se puede usar alternativamente como algo tal vez un poco más nuevo moderno actualizado pero realmente no es así porque esto tiene una historia la seguridad nacional es una doctrina militar y una doctrina política ideológica y a mí me parece que no y una doctrina que evidentemente que tiene una historia que no tiene nada que ver con nuestro sistema porque la seguridad nacional es aparece es hija directa de la guerra fría tú que estás en esa lucha déjame anotarme el puntito y te quiero déjame anotarme el puntito y te quiero la seguridad nacional esa no tiene que ver tan bien con cómo tú usas los aparatos de inteligencia para qué tú los usas ¿quién define mi hermano qué cosa es seguridad nacional? yo tengo una preocupación muy grande bueno ahora están obligados a definirlo en una ley porque ya la constitución lo dice y no está previsto en la ley de defensa nacional vigente por lo tanto ahora tienen que decir qué cosa es seguridad nacional o si no se cometerá el disparate de tener un nombre de una figura política jurídica sobre todo militar y de seguridad en el sentido más amplio que yo creo que en el país no hace falta entonces ¿cuál es la justificación? que no sea de pronto que a alguien se le ha ocurrido que esto ayuda a tener una excepcionalidad más grande por ejemplo para el control de la prensa de los datos ¿cómo vamos a tener avias data como dice la constitución? ¿cómo vamos a acceder a los archivos donde se manejan nuestros datos? si estás poniendo la seguridad nacional en la misma constitución si de pronto alguien cualquier funcionario puede decir que por seguridad nacional no te podemos dar el dato o que por seguridad nacional hace falta tener un índice de peligrosidad predilectiva que viola el principio de legalidad penal porque las personas son puestas aseguradas sin cometer delito porque tienes cara de delincuente riego riego parece ser que puedes cometer delito y entre esos está lo mismo una persona que no trabaja que una mujer o un hombre que está haciendo prostitución esto baja contra la idea de estado de derecho que tú estás poniendo por primera vez un texto constitucional socialista en la historia de Cuba entonces es verdad que el estado socialista de derechos para mí no me importa para mí está perfecto así estado socialista de derechos está perfecto pero sin de seguridad nacional yo pongo tiro porque a mí me preocupa sobremanera también entender que va contra la seguridad del estado que va contra la seguridad de la nación como pueblo y que va contra la seguridad del gobierno porque yo sigo diciendo que ese concepto de seguridad nacional es muy prestado para utilizar los aparatos de inteligencia que tú pagas que yo pago que este paga que hasta el gato ese paga para entonces penetrar activar para oponerse a una oposición política en contra del gobierno que al final de la jornada forma parte de la ciudadanía e implica declarar a esa gente a lo que Hunter Yago decía mi hermano ese es el derecho penal del enemigo esa gente son terroristas esa gente no tiene garantía y hay que tratarlos como tal y para mí esa es una preocupación seria no pero además que oponerse políticamente al gobierno debe ser el funcionamiento normal de cualquier gobierno en el mundo nosotros el primer paso para la política para la cultura política de este pueblo va a desacralizar y eliminar todos los tabúes relacionados con la práctica cotidiana de la política en Cuba lo hablaremos mil veces nosotros yo sé que nosotros cada vez que juguemos dominó que juguemos cubilete que juguemos palitos chinos siempre vamos a terminar hablando de lo mismo de comida de democracia de todas estas cosas pero yo te digo a ti que en Cuba hace falta que la gente entienda que esa oposición política es casi lo mismo que decir un sistema democrático y un estado de derecho sin oposición no existe y no hay democracia ni república sin oposición política porque no existe unanimidad política en ninguna sociedad del mundo la oposición es parte de la política tiene que tener derechos porque si no no hay estado de derecho y después que vamos a entender que la seguridad nacional y otras cosas tan nocivas como esas son dañinas nosotros estamos todavía creo yo creo que lo que estamos hablando de aquí se está pasando de rosca porque la verdad la verdad la verdad no estamos preparados todavía para llegar a ese punto nuestro punto es más básico que cosa es democracia que cosa es república que cosa es pluralidad que cosa es pluralismo político que cosa es que la gente tenga derecho a hablar ¿entiendes? yo sé lo que te digo pero bueno tú no tienes la que decir mi hermano este nunca tiene la que decir continuo ya primo se acabó lo que se haga vamos que ahorita nos cogen en casa nosotros nada más que hasta las paredes ahí los helechos los helechos gracias 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 ¡Gracias!